muy bien vamos a continuar con la creación de algunos ejercicios prácticos directamente microsoft excel para ello voy a abrir el programa excel ya está perfecto le voy a dar clic en libro en blanco ya lo tenemos bien nada más para recordar algunos procedimientos prácticos que veíamos en las clases anteriores vamos a recordar un poco acerca de algunas secuencias lógicas como por ejemplo los días de la semana recordamos que si escribíamos la palabra lunes presionamos la tecla enter luego le damos un clic directamente a la celda que contiene la palabra lunes y algo importante cuando llevemos el puntero hacia la esquina inferior derecha de esta celda y el puntero cambia de forma de una cruz blanca a una cruz negra más delgada le voy a dar un clic y sin soltarlo voy a arrastrar hacia la derecha así voy a poder observar que en orientación horizontal voy a poder visualizar los días de la semana sin tener que digitarlos ahora si lo deseo en orientación vertical lo único que voy a hacer es desplazar hacia la parte de abajo recordemos el procedimiento le doy clic a la palabra lunes llevo el puntero hacia la esquina inferior derecha de esa celda le doy un clic y sin soltar arrastro hacia abajo como habrán de observar ya obtengo lo que son los días de la semana sin la necesidad de tener que digitar nada algo a tener en cuenta que también funciona con los meses del año por ejemplo si escribo enero presionamos la tecla enter luego de clic a la celda que contiene el nombre del primer mes del año llevo el puntero hacia la esquina inferior derecha de esta celda cuando este puntero cambia de forma a una cruz negra le doy un clic y a continuación arrastras a la derecha y voy a poder observar como en orientación horizontal ya obtengo lo que son algunos meses del año lo mismo va a pasar si lo hago en orientación vertical algo importante y es que cada vez que voy avanzando celda tras celda voy a poder observar a la derecha un pequeño cuadro donde puedo observar también el nombre del año o hasta donde llegaría registrando los nombres de los meses del año como van de observar es un procedimiento sumamente sencillo de realizar ahora algo importante y es que también lo puede aplicar con algunos o mejor dicho por si quiero realizar o aplicar algunas numeraciones para ordenar algunas listas por ejemplo si escribo el número uno con esto ocurre algo un poco sencillo pero fácil de analizar por ejemplo si escribo nada más el número uno y quiero realizar el mismo procedimiento que aplique con los días de la semana y los meses del año le doy un clic arrastro hacia abajo solamente me va a replicar el número uno a lo cual no es eso lo que necesito en este momento qué es lo que puedo hacer para poder arreglar este problema digito el número 2 presionamos la tecla enter y a continuación voy a seleccionar estas dos celdas seleccionó clic desde la celda número 1 hasta llegar a la celda número 2 suelto clic ahora llevo el puntero hacia la esquina inferior derecha le doy un clic y arrastro hacia abajo como habrán notado ahora sí se me crea lo que es la numeración automática súper súper sencillo de realizar algo importante que también nos permite microsoft excel es que puedo combinar filas y columnas por ejemplo si quiero crear un pequeño cuadro para poder representar mediante datos o mediante números directamente lo que es el total de probados o reprobados puedo perfectamente seleccionar por ejemplo estas dos columnas correspondientes a una misma fila y a continuación le doy clic en combinar y centrar ahora escribiré aprobados listo como habrán notado algo muy sencillo de realizar la combinación de columnas y por acá voy a poder escribir masculino femenino y por acá lo que es el total listo ahora escribiremos unos valores ficticios por acá ya lo tenemos por último le voy a agregar bordes voy a seleccionar perfecto ahora le doy clic en el botón de bordes y clic en todos los bordes ya está ya hemos creado un cuadro sumamente sencillo de realizar pero de la misma forma en cómo fui capaz de poder combinar columnas también puedo combinar filas por ejemplo si quiero escribir acá digamos los niveles educativos niveles educativos listo acá en la primera columna bueno incluso acá la par lo voy a poder hacer sin ningún problema puedo escribir por ejemplo educación básica educación media y educación superior como habrán notado algunas palabras son bastante anchas pero las palabras niveles educativos no se ven correctamente como deberían verse en este caso observemos cómo voy a realizar o cómo voy a solucionar este pequeño inconveniente para ello he seleccionado estas tres filas que corresponden a la igual número de filas que tengo según el nivel educativo ahora le doy clic en el botón de combinar y ya está por último para que el texto se vea de forma correcta dentro de esta celda combinada le doy un clic al botón ajuste de texto incluso una alineación media me vendría bien para poder visualizar de mejor manera y para terminar lo que es este pequeño ejercicio le voy a dar clic el botón de bordes y clic en todos los bordes como habrán notado he sido capaz de poder combinar columnas así como también filas algo muy importante que también realizamos en la clase anterior fue la creación de algunas fórmulas sencillas por ejemplo si quiero realizar una suma por acá le voy a escribir cantidad 1 cantidad 2 y lo que es el total y por acá voy a dejar el nombre de la operación por ejemplo la primera será una suma después una resta después una multiplicación y después una división listo voy a agregar bordes nada más para tener una mejor visualización de cada una de estas celdas ahora bien como voy a poder generar una suma si tengo un valor como 2 en la primera cantidad y 2 en la segunda cantidad vamos a observar lo siguiente para que me dé el valor correcto por ejemplo antes de escribir cualquier suma en excel hay que poder hay que poner o hay que anteponer mejor dicho lo que es un símbolo en este caso es el símbolo igual ahora perfectamente voy a poder identificar cuál es la celda que necesito trabajar en este momento por ejemplo voy a escribir que es la c22 como sé que es la c22 porque como lo hacíamos en clases anteriores para reconocer lo que es el nombre de una celda primero identificamos en qué columna estaba ubicada y después en qué fila recordemos que las columnas están representadas por lo que son cada letra del abecedario y las filas por los números al lado izquierdo entonces columna c fila 22 y me marca esta celda ahora también podremos realizar el siguiente ejercicio y es que recordemos que el operador aritmético para poder realizar la suma estará trabajando bajo el símbolo de más también le puedo dar clic en la segunda cantidad que necesito sin necesidad de estar viendo cuál es la columna y cuál es la fila presiona la tecla enter y listo pero observemos c22 más de 22 presionamos enter listo ya tenemos una suma que también se estará adaptando a las cantidades que vamos a ingresar y el valor se estará actualizando de forma automática ahora ya hemos creado lo que es la suma ahora la resta símbolo igual clic en una primera cantidad menos clic en la segunda cantidad enter nos da el valor de cero pero eso es porque por que no hemos dejado ningún valor ahora si le decimos que a 5 le quitamos 3 quedará 2 en el caso de la multiplicación vamos a realizar el siguiente paso hay que identificar que no será el símbolo o una equis para poder realizar de esa multiplicación por ejemplo esta cantidad por la segunda cantidad entonces si no es la equis que símbolo voy a utilizar en este caso utilizaré el asterisco de esta forma voy a poder generar esa multiplicación por ejemplo si le digo que sea 2 por 2 me dará 4 2 por 3 6 muy muy fácil para la división recordemos símbolo igual bueno en este caso necesito entrar en esta celda símbolo igual clic en la cantidad 1 ahora qué símbolo me va a permitir generar la división en este caso será la placa ok símbolo igual cantidad 1 entre cantidad 2 presionamos la tecla enter perfecto dice división entre 0 pero qué es lo que usé de 8 entre 4 ya me da a 2 recordemos que no se puede vivir entre 0 entonces ya que hemos terminado de realizar estas operaciones prácticas nada más un breve recordatorio ya vamos a poder aplicarlo directamente en unos ejercicios reales por ejemplo vamos a insertar lo que es la hoja número 2 ya está voy a dar un poquito más de zoom para tener una mejor visibilidad de mi hoja de cálculo ahora voy a crear lo que es una factura de hecho le voy a cambiar nombre a esta hoja le daré clic derecho sobre el nombre de hoja 2 y clic en cambiar nombre y le llamaré factura una factura sencilla por acá voy a dejar lo que es la cantidad por acá lo que es la descripción es decir los nombres de los artículos el precio unitario y en la siguiente celda lo que es el total listo ahora le voy a dar clic a la celda que contiene el precio unitario y a éste le voy a dar clic también en el botón ajuste de texto listo de esta forma ya soy capaz de visualizar de una mejor manera lo que es el encabezado de esta factura ahora le voy a dar clic aquí el botón de la n para resaltar el texto en negrita una vez que ya hemos sido capaces de aplicar el resaltado negrita de este texto también le voy a dar clic en el botón de centrar ya está ahora voy a cambiar algunos anchos como que era la cantidad recordemos que acá solamente voy a digitar un dígito o mejor dicho voy a visitar un número estoy igual al ex presidente seren bueno algo le aprendimos al maestro entonces voy a cambiar el ancho también de lo que es la descripción y voy a seleccionar algunas cuantas filas para poder agregar bordes voy a dejar otras tres filas con estas dos columnas seleccionadas y voy a dejar este valor porque porque acá irá lo que es un total acá lo que es el IVA y acá el total a pagar listo perfecto ya lo tenemos ahora bien vamos a empezar a trabajar con la fórmula directamente por ejemplo le voy a decir que llevo dos camisas y que cada camisa cuesta digamos 15 dólares como voy a ser capaz en este caso de obtener el total recordemos que para obtener este total sería la multiplicación de cantidad por precio unitario y en el ejercicio anterior sobre los primeros pasos de excel recordamos que para poder generar una multiplicación era escribir el símbolo igual antes de lo demás de la fórmula le doy clic en la celda que contiene la cantidad y eso lo voy a multiplicar por el precio unitario presiono la tecla enter listo ya tengo el número 30 ahora voy a replicar esa fórmula perfecto recordemos que acá no se va a replicar el número 30 lo que se va a replicar es la fórmula se lo vemos acá que he estado creando en este momento a 7 por c7 a 8 por c8 a 9 por c9 y a 10 por c10 por acá nos está marcando las celdas que van a ser parte de esa operación ahora porque replique esta fórmula porque ahora puedo escribir lo siguiente por ejemplo que llevo dos pantalones cada pantalón vale 45 dólares y vean de forma automática ya soy capaz de obtener el total por acá también puedo decirle que llevo por ejemplo una mochila que vale digamos 35 dólares perfecto o le puedo decir que llevo tres mochilas 3 por 35 y me da 105 dólares entonces de la misma forma puedo ir agregando más artículos a mi factura y esto me va a realizar el cálculo sin temor a equivocarme ahora como voy a obtener su total para obtener su total bastará con seleccionar todos los totales que había estado obteniendo mediante la multiplicación de cantidad por el precio unitario y voy a terminar de realizar la selección de las celdas hasta llegar a su total porque porque acá al final me aparecerá el valor de esta sumatoria como voy a obtener esa sumatoria de forma automática sin tener problema alguno para ello le voy a dar clic en lo que es la pestaña fórmulas dentro de microsoft excel y a continuación le doy clic en el botón de autosuma listo ahora si agregó más artículos por ejemplo que llevo dos gorras o cachuchas bueno así lo voy a dejar dos gorras y cada gorra vale 15 dólares o sabemos si actualiza el total y lo que es el subtotal como voy a poder obtener el IVA en este caso bastará con multiplicar lo que es el subtotal por el 13% recordemos que el IVA en nuestro país es del 13% por lo tanto como me quedaría la fórmula lo que tiene la celda de 11 que en este caso va a obtener el total de la sumatoria de estos totales en la parte superior por el 13% y obtenemos el IVA entonces como obtenemos el total a pagar en este caso sería una sumatoria entre lo que tiene la celda de 11 en este caso el subtotal más lo que tiene lo que tenga la celda del IVA que en este caso es la de 12 perfecto ahora si se te dificulta un poco obtener esta operación también puedes hacer seleccionar hasta donde dice total a pagar hasta esa celda y recordemos dentro de la pestaña fórmulas le damos clic en autosuma y obtenemos este valor ya para finalizar este ejercicio voy a seleccionar estas dos columnas y les voy a aplicar el formato de contabilidad recordemos si estamos en la pestaña fórmulas le vamos a dar clic en inicio y a continuación clic en formato de contabilidad ahora si estamos seguros que estamos trabajando o hablando en términos financieros